Uno de los matrimonios más sólidos y más queridos del medio de la farándula es el conformado por Andrea Legarreta y Eric Rubin. A pesar de que su historia de amor parece de cuento de hada, no todo en su relación es perfecto. Ellos, al igual que muchos de nosotros, han tenido sus altas y sus bajas en su relación. Y ahora Andrea Legarreta reveló que hubo un momento en el que estuvieron a un paso de separarse para siempre. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de una pequeña entrevista, la conductora del matutino Hoy reveló que durante un largo tiempo, las cosas en su relación con Eric Rubin no marchaban del todo bien. Entre ambos parecía que el amor ya se había acabado, por lo que ellos decidieron terminar con su matrimonio, lo cual aparentemente en ese momento era lo mejor para la familia. Andrea Legarreta confesó que en su matrimonio de 20 años con Eric Rubin, han tenido etapas complicadas, las cuales los han llevado al borde de tomar la decisión de separarse por el bien de ambos. Por si fuera poco y dando detalles bastante personales, Andrea Legarreta también aceptó que la pasión no es la misma a cuando se casaron y han tenido momentos de poca intimidad. Haya sido por alguna infidelidad, por la rutina o por la razón que sea, ambos tenían muchos problemas. La tranquilidad en su casa ya se había terminado, pero afortunadamente esta pareja habló, reflexionó y se dio cuenta que todo tenía solución. Y que simplemente era una etapa del matrimonio que todos y cada uno podemos llegar a tener, ya que no todo es perfecto como en las telenovelas o en las películas. Andrea Legarreta aseguró que uno de los puntos más importantes en un matrimonio es no dejarse vencer por la apatía. La conductora confesó que ellos empezaron a platicar y de repente mencionaron, ¿Qué onda? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos o nos separamos? ¿Qué hacemos? Ante estas situaciones tan complicadas, Andrea Legarreta piensa que el amor es el que les ha permitido seguir adelante con su matrimonio, ya que ellos definitivamente estuvieron a nada de tomar la decisión de separarse. Incluso ella dijo que llegó a pensar que estaban juntos por costumbre, por comodidad, y que de hecho comenzó a pensar. ¿Y ahora qué? ¿Las niñas? ¿Cómo nos vamos a dividir? Afortunadamente esta pareja no llegó a tomar esas decisiones. Ellos buscaron cómo mejorar su relación y ahora están mucho mejor que nunca. Al ser una pareja pública, ellos han tenido demasiados rumores a lo largo de su vida. Mucho se ha dicho acerca de las infidelidades, tanto por él como con ella. Hubo un momento en el cual la conductora de hoy publicó una foto, en la que supuestamente dio a entender que Eric Rubin estaba con otra mujer. Situación que generó demasiada polémica. Por otro lado, Andrea Legarreta no se salvó y fue acusada por Alfredo Adame, de ponerle el cuerno a Eric Rubin con uno de los altos ejecutivos de Televisa. Pero a pesar de tantos rumores, ellos siguen juntos y son una de las parejas más queridas de la farándula. Ellos recientemente celebraron 20 años de unión matrimonial. Y con el paso del tiempo, miles de televidentes hemos podido ver con nuestros propios ojitos cómo va creciendo su familia. Y pensar que esta historia de amor comenzó en una discoteca de Acapulco. Ellos comenzaron una relación, la cual solamente duró 3 meses, ya que inmediatamente Eric Rubin le pidió matrimonio. La familia de Andrea Legarreta no estaba muy convencida de que Eric se casara con ella. Porque además de que era muy pronto, ellos no pensaban que Eric fuera el hombre indicado para su hijita. Con el tiempo le tomaron cariño y realmente vieron que sí, efectivamente era el amor de su vida. 5 meses después de la entrega del anillo, la pareja unió sus vidas en una ceremonia religiosa, también celebrada en Acapulco. Tiempo después, Andrea Legarreta nos dio la tremenda noticia de que estaba embarazada. Y así fue como en 2005 llegó Mia, su primera hija. Cuando parecía que la felicidad de la familia Rubin Legarreta estaba más completa que nunca. Otra buena noticia llega a sus vidas. En 2007 nace su segunda hija llamada Nina. En estos momentos Andrea Legarreta y Eric Rubin siguen festejando sus 20 años de matrimonio. Pero los rumores continúan. Últimamente se dice que la pareja está viviendo un distanciamiento enorme. Y que él le ha sido infiel a ella últimamente. Pero es en estos momentos que ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas del matrimonio que tienen Andrea Legarreta y Eric Rubin? ¿Te hubiera gustado que la actriz y conductora se casara con alguien más? ¿Con quién te hubiera gustado ver a Eric Rubin? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo 2021. Que todos tus sueños y tus metas se cumplan. Que cada uno de tus días los disfrutes al máximo como nunca. Por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.